Positiva, ella está positiva, como mi vida Positiva, ella está positiva, positiva, ella está positiva, como mi vida Un carro Ferrari, el carro de papi, de una casa con piscina enterita pa' mi Las nenas son lasis, con el y sin mi yagi, el año que viene le pago la casa a mami Pila de juideros, muchos correderos, los tigres con los cueros, explotando dinero Música mía, bebida y alegría, estoy grabando la nueva pa' mater la avenida Ya no tengo lío, con todo el mundo estoy frío, en una villa en playa nueva con el coro mío Me llega lo que pido como si fuera judío, la demás que me tiene no me hace ni pío Cuando voy a España tengo el saco de tío, cuando voy a New York las mujeres me piden trío En el redes me amas, les encantó la llama